de los Estados Unidos mexicanos. En el caso de los antecedentes, los hechos, el récord concreto en materia de derechos humanos, es difícil constatar progresos cuando uno comprueba que, por ejemplo, frente al número de homicidios, a las cifras de homicidios, las estadísticas de homicidios, son de las más altas que se han registrado en México en la historia reciente. Gracias.